El perro camina La oveja lo mira El pato le dice Y se pone a nadar El sapo pregunta La vaca contesta El loro repite Y el caballo se va Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá El pavo y la pava Entre las gallinas Y el gallo cantando Cada despertar El perro camina La oveja lo mira El pato le dice Y se pone a nadar El sapo pregunta La vaca contesta La vaca contesta El loro repite Entre las gallinas Y el gallo cantando cada despertar Así es la granja con sus pajaritos Conejos saltando de aquí para allá El pavo y la pava entre las gallinas Y el gallo cantando cada despertar Cada despertar, cada despertar Así es la granja con sus pajaritos Conejos saltando